Como GAT municipal hemos aprendido a señalizar los puntos de distanciamiento social, señalando entre 1, 50 a 2 metros de longitud para que la gente pueda saber de dónde puede estar seguro y haciendo fila mientras espera algún servicio. ¿En qué lugares se ha procedido a realizar esta actividad? Bueno, sabiendo que posiblemente el día lunes iniciemos ya las actividades como GAT municipal, hemos hecho ya las entidades adscritas al municipio, como son la Registraduría de Propiedad, Unidad Municipal de Tránsito, los mismos servicios de acá de recaudación, el centro comercial también. Sí, justamente el centro comercial es una de las actividades que también pretende ya llevarse a cabo y también dentro de cada uno de los locales hemos señalizado con estas imágenes de distanciamiento social para que el expendedor y la persona que llegue a adquirir los productos pueda mantener la distancia y así evitar el contagio de este virus. Sí, sobre todo la disciplina es el principal elemento para prevenir el contagio. Justamente estamos, vamos a tener que tener otra actitud ya de ahora en adelante, vamos a tener que controlarnos por nosotros mismos y por nuestras familias, mantener la distancia entre todas las personas para poder estar a salvo y evitar este contagio. ¿Cómo es el uso que se pretende que se dé a esta señalización? Bueno, la señalización que está es una señalización horizontal que está como anteriormente mencioné entre unos 52 metros de longitud entre ellas, el usuario va a tener que estar sobre este círculo que es un círculo de 40 centímetros de diámetro, hemos tratado de dar un mensaje dentro de cada círculo para ir generando aún más conciencia entre la gente que espera algún servicio o producto. Va a tener que esperar y va conforme vaya avanzando una fila porque ya los locales no van a atender ya en oficina muy pronto, o sea, todos adentro. Todos adentro, vamos a tener que hacer fila en la parte exterior para poder adquirir algún servicio o producto. Sobre este círculo, que es un círculo de 40 centímetros de diámetro, hemos tratado de dar un mensaje dentro de cada círculo para ir generando aún más conciencia entre la gente que espera algún servicio o producto. Va a tener que esperar y va conforme vaya avanzando una fila, porque ya los locales no van a atender ya en oficina muy pronto, o sea... Todos adentro. Todos adentro, vamos a tener que hacer fila en la parte exterior.